En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia del baile Y partió las rocas ante el Señor Hace 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Pero el Señor tampoco estaba en el viento Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Bienvenidos sean todos a nuestro devocional matutino para jóvenes hoy 13 de mayo Es un gusto acompañarlos y hoy te saluda Ale Marín Comenzamos con nuestro mensaje que lleva por título Un GPS para el camino eterno La Biblia nos dice en Salmos 139 24 Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno Siempre me fascinaron los productos electrónicos La primera vez que compré un GPS quedé extasiado Lo compré en Ciudad del Este, una ciudad de Paraguay Al momento de comprarlo no estaba totalmente convencido Siempre me había manejado con mapas ilustrados en hojas de papel Ahora me parecía extraño abandonar esos mapas para ser guiado por mapas satelitales Sin embargo, luego de cargarle los mapas argentinos y darle la utilidad de vida Quedé impresionado con la precisión que el GPS podía llevarme a mi destino Al encender el GPS, este aparato busca tu ubicación a través del satélite Luego debo indicarle cuál es el destino al que deseo llegar Una vez hecho, el GPS señala perfectamente la ruta mostrando el sentido de las calles Cuando estoy por ingresar a una avenida o a una autopista Y los lugares peligrosos de la ciudad Una voz femenina me va guiando sobre las maniobras que debo realizar Y si yo me desvío de la ruta aconsejada El GPS vuelve a calcular una ruta alternativa con el propósito de guiarme para llegar Quienes se han perdido alguna vez Intentando encontrar una dirección en su ciudad que no conocían Con el GPS seguramente llegarán a su destino En el versículo de hoy vemos al rey David pidiéndole a Dios que lo guiara por el camino eterno En otras palabras, David sentía la necesidad de un GPS espiritual Para no perderse en algún camino de perversidad Su deseo era llegar al reino de los cielos Y disfrutar de las bendiciones eternas que el Señor les está preparando a sus hijos Pero sabía perfectamente que el sentido común o el razonamiento humano no son guías seguros Desde que el pecado entró en este mundo, la mente humana perdió el sentido de orientación Y todos necesitamos la dirección divina para reencontrarnos con nuestro Hacedor Es por eso que al final del Salmo 139 David le ruega a Dios Guíame, porque sólo así llegaría a su destino Vivimos en un mundo peligroso, lleno de trampas y riesgos para nuestra vida espiritual En el cual el príncipe de este mundo procura extraviarnos Por eso, a través de las Escrituras, nuestro Padre dejó una ruta segura Para que los sofismas, filosofías y argumentos mundanos no nos lleven a la perdición En su palabra, Dios proveyó todo lo necesario para que alcancemos la salvación En este día, agradecele al Padre Celestial por darte el privilegio de conocer su GPS infalible La Biblia Y tú, mi amigo, ¿dónde estás buscando direcciones? ¿Será que abriste tu GPS espiritual esta mañana? Si no es así, no dudes en hacerlo Y tú, ¿dónde estás buscando al Señor? Que tengas un maravilloso día Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike ¡Gracias! 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 ¡Gracias!